Buenos días chicos, ¿cómo están? 9 de marzo, jueves, muy temprano Dormí muy poco y acaba de llegar mi suegro Me despeltó, pero bueno, vamos a esperar a que traigan las cosas Algunos centímetros más tarde Les juro que anoche dormí muy mal, me desperté muchas veces en la noche Empapadísima de sudor, me quedé durmiendo en el cuarto porque ya me duele el alma Este sofá es bueno, pero duro y yo quiero mi cama La producción quiere dormir sin nada de ventilación Y él también se sentía mal, se podía dar cada hora y yo me paraba para ver cómo estaba Miren estas ojeras También quiero aprovechar para mostrarles el protocolo de cómo limpiar la comida Cuando te llega desde la calle Porque hay que desinfectarla Así no hayas salido tú, hay que desinfectar la comida Ya nos trajo la comida y como pueden ver la dejamos primero en la entrada de la casa Para desinfectarla y luego llevarla a la cocina Que por cierto, yo siempre agradezco la comida que nos trae mi suegro Pero cuando le digo De su hacienda trae a dos verdes Trae un racimo entero Y yo qué hago después con todo verde Pero bueno, comeremos patacón hasta que se maduren Y hagamos Ay, puedo intentar hacer mandokas Eso es un plato venezolano, maracucho Que es delicioso que yo en mi vida lo he hecho O sea, lo he comido una sola vez Pero es con plátano maduro Buscando de manera de comerme eso Como los verdes son de concha dura También los puedes cortar Sacarlos del racimo Y los puedes lavar un poquito con Un poquito de detergente Como llenar la vacana Una conchera de agua Con un poquito de detergente y dejarlo Ok, lo primero que me quiero deshacer es de la caja Porque en las cajas de cartón el virus puede vivir un montón de días Entonces Aquí tenemos un saquito de arroz Y Ay Dios, aquí hay pollo Sí Primera vez que trae carnes Y todas estas cosas las vamos a sacar de la funda Y las vamos a poner en esta lavacara Para lavarla en el baño Cuando la casa ya se haya acabado La veteraba Y ya no me estaba haciendo jugos de esto Por cierto, cuando vayan a meter todas estas cosas Esperen a que se sequen bien Porque si guardan estas cosas Y me dejan mojadas en la nevera Se les va a dañar en un 2x3 Lo habla Laura de la experiencia Ok Tengo la primera tanda de vegetales Que voy a desinfectar Ay Siempre desinfectaba muy bien la comida que compro Pero ahorita estamos en un nivel como bien Sheldon Cooper Y es cansado esta nota Le echan su buen chorro de vinagre Y lo dejan por ahí unos 10-15 minutos Igual después de toda esa buena lavada con vinagre Yo lo que voy a hacer es que lo voy a lavar con un poquito más de agua Y los dejo secar un buen rato para meterlos ya en la nevera Y obviamente si ustedes viven en una casa Y pueden tener toda esta comida en el patio Háganlo desde el patio porque es mucho más fácil de desinfectar Yo como vivo en una casa como chiquita Como se habrán podido dar cuenta No puedo hacer estas cosas en el pasillo del edificio Que también está en mis vecinos O sea, no les voy a dejar el reguero ahí Entonces lo que hago es tenerlo todo Como bien pegadito pegadito en la entrada de la casa Y ya después que termine todo esto Limpia con un claro como si no hubiera maño Es muy importante que todas las fundas las boten Así sea del supermercado o todo Porque, o sea, yo utilizaba las fundas del supermercado Para usarlas de fundas de basura del baño Pero esas pueden estar contaminadas Y uno no sabe quién las tocó Entonces todas estas cosas hay que botarlas Igual esta caja lo primero que tenemos que hacer es botar Ok, ahora con este tipo de productos Que vienen en funda bien sellada Tenemos varias opciones para desinfectar La primera es rociar todo, todos los empaques con alcohol También puedes utilizar un desinfectante como este Que viene en spray Rociarla con otro desinfectante O simplemente con un trapito con cloro O si no tienes ninguna de estas Lo que puedes hacer es lavarla como si fuera un plato En el lavaplatos Con la esponjita Lo que yo digo La esponjita, entonces tienes que tener una esponjita especial para esa Porque si limpias todo lo que viene en la calle con esa esponjita Y luego lavas tu plato con esa misma esponjita No será como contaminación cruzada No lo sé, pero ya me estoy volviendo paranoica Yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar un trapito Lo voy a mojar con un poquito de cloro Y le voy a pasar una toallita con cloro Una eternidad más tarde Ah, muerta Ya terminé de limpiar todo, desinfectar todo Solo falta guardar Están secándose los vegetales y todo Para guardarlos en la nevera Y miren qué hora es Ya son las 10 y media Bueno, las 10 y 12 Ya guardábamos, desinfectábamos todo Entonces ahorita viene una amiga a la casa Va a pasar rapidito por acá Porque ella me va a dar unas mascarillas que consiguió Y yo le voy a dar comida Porque hay muchas cosas que se nos pueden dañar Entonces no hay que botar comida Hay que repartir y quedarnos con lo suficiente Aparte estoy emocionada, voy a ver a mi amiga Aunque no la va a tocar Pero una cara diferente En vez de producción estoy al final a su cara Un pedacito de col Un pedacito de brócoli Y para mi vecinal le puse unos verdes Un poquito de hierbita Y le voy a dar la colita Para que tenga tarde Ok, creo que voy a tener que hacer varios viajes Porque esto es basura Esto es para mi amiga Y esto es para la vecina Vamos a llevarle primero El de la vecina Que es este Se lo voy a dejar aquí Aquí hay otro Amiga Lo más cerca que vamos a estar Te quiero Ya va, esperate Cuidate Bueno Eso es lo más cercano que vamos a estar con mis amigos por mucho tiempo Fue lindo verla Aunque sea de lejitos Ya me trajo unas mascarillas Tengo que desinfectar todo, por cierto Fue lindo ver a la patuchis Aunque sea así de lejitos Igual llegué ahí como maniática Me bañé con agua para pelar pollos Desinfecté todo Desinfecté la mascarilla Igual que me dio Estaba nueva Estaba en su empaque Pero igual Estoy cansada Y ya van a ser las 12 Y no he desayunado Y tengo que terminar de editar el video Creo que me va a comer una manzana De las que me trajeron Estoy agotada Tengo que también editarle un video a mi papá Creo que va a cocinar hoy Y que vamos a comer hoy El pollo Porque es lo único que hay Ya cocinamos Y ya comimos Entonces como ya estos vegetalitos Ya están secos Vamos a proceder a desgranar el choclo Al maíz en general se le llama de tantas maneras Maíz, mazorca, jojoto, choclo, prochoclo Creo que le dicen en otros lados En México le dicen De una manera diferente Elote 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 Y las hormigas ya estaban aquí con furia comiéndose todo lo vegetal Amigos, tengo un problema Bueno, uno no Unos cuantos Pero entre uno de mis problemas Las hormigas nos van a llevar Hay demasiadísimas hormigas en la casa Y ya no sé qué hacer Ya me están empezando a picar en lugares donde las hormigas no deberían haber llegado Para que más o menos se lo imaginen Y para que ya no sé qué hacer Si alguien tiene alguna receta casera de algo que pueda hacer en contra de las hormigas Se lo agradecería porque estoy harta Estoy harta Y bueno chicos, este ha sido todo el video Espero que les gustara Que disfrutaran este vlog junto conmigo Y que hayan anotado algunos tips como para desinfectar comida Si te gustan mis videos y todavía no te has suscrito a mi canal Suscríbete en este botón Si te gusta suscribirte y activa la campanita Recuerda que yo estoy subiendo videos Todos los días a las 12 de media por Ecuador En este vlog de la cuarentena También podrías compartir estos videos con tus amigos Para que se unan a esta comunidad Y no aburrirnos todos en esta cuarentena Que parece que va a ser eterno Si todavía no me siguen en mis redes sociales Pueden seguirme con mi Instagram y TikTok Que por ahí comento y pongo un montón de tonterías Que por acá en YouTube no me deja Así que nada chicos Espero que hayan disfrutado de este video Yo les mando un beso enorme Y nos vemos mañana con nuevo contenido Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!